¿Por qué ser un doctor en educación? Un doctor en educación, un doctor en general, es una persona que está dedicada a la construcción de conocimiento. Un doctorado es un programa que hace formación de investigadores de punta. Si ustedes quieren ser investigadores, quieren construir conocimiento, este es el sitio adecuado. Si usted, por otro lado, es un profesor que quiere cualificar su práctica, un doctorado no es el ambiente más apropiado para hacerlo, porque es formación de investigadores. Y el investigador, por su naturaleza, se separa un poco de su objeto de estudio y lo mira. Y eso le da una perspectiva única, una forma de ver la educación y al estudiante, pero es la perspectiva del investigador. Un doctor en educación va a construir conocimiento, va a validar conocimiento, va a comprender muchas cosas de la educación, pero tal vez no sea el mejor maestro. El énfasis tiene una característica que es muy interesante. El énfasis en sujetos y escenarios de aprendizaje es un énfasis dedicado al tema del aprendizaje. El tema del aprendizaje, pues, primero, es el objetivo básico de cualquier proceso educativo y se mira desde un punto de vista psicológico y más que psicológico, desde el punto de vista de la ciencia cognitiva. Entonces, eso le da una perspectiva teórica y científica, primero, muy internacional, de muy buen nivel, muy reciente. Las personas que trabajan en estas líneas de investigación tienden a hacer investigación de tipo cuantitativo, a publicar en revistas indexadas de muy alta calidad, muy internacional, y se adentran con cierta facilidad en temas de neuroeducación, neurociencias, neuropedagogía, lo que les da un punto de vista muy actualizado. Yo diría que es de los énfasis del doctorado el que más enfatiza en esa perspectiva científica. Quiero invitar a los interesados a inscribirse en nuestra línea del doctorado. Somos un grupo de profesores encantados con la línea, encantados con esta perspectiva y con este tema de construcción de conocimiento. Nos gustan las neurociencias, nos gusta el fenómeno del aprendizaje, los fenómenos motivacionales de regulación del aprendizaje, de regulación de la emoción, las perspectivas muy psicológicas sobre estos temas. Encontramos que dan respuestas muy interesantes al fenómeno educativo. Entonces, si usted quiere adentrarse en el terreno de las ciencias cognitivas y su aplicación a la educación, el doctorado en este énfasis le da una muy buena perspectiva. Gracias. 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 Gracias.